Hola a todos, soy Don, PJC, y esto es un alemán muerto, o un inglés muerto, o un francés muerto. Uh, y tanto. Bueno, y esto es Valiant Hair. Y bueno, estamos aquí que no vamos a poder pasar por esta nube de polvo. Para ello, tengo... A ver si hago así, nada, ¿no? A lo mejor digo, a lo mejor me puedo cambiar de personaje o algo. Vale, por aquí no hay nada. ¿Podría haber algún objeto? Aquí tenemos algo más. La batalla de Ipress, que puede ser interesante porque es la que toca ahora. Tenemos aquí el primer ataque con gas, muy interesante también para leer. Bombardeos de Zeppelin. Eso era, un Zeppelin, que yo no me salía la palabra. Los perros de la guerra, genial. Vale, pues... Hay que llegar hasta ahí, así que supongo que el perro podrá llegar. Genial, si es que soy un crack. Soy un crack. Así que nada, desactivamos eso. Venga, el perro es bastante inteligente. Es que es alemán. Un perro alemán para gobernarlos a todos. Vale, nuevo diario desbloqueado. Esto no lo entiendo porque aquí me ponen no hay pistas disponibles, así que no entiendo muy bien lo del diario. A ver, pistas diarios. Vale, 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 vale. Uh, tenemos 10 de marzo. Menudo día. Hoy me han salvado la vida dos veces. Primero un soldado americano y luego un perro. Pero al fin soy libro. Libro, ojo. Al fin soy libro. Por fin soy libro de matemáticas. Por fin. Ahora ya tengo muchos problemas. Más de los que tenía anteriormente. Es que ya... Qué bien. Pero por... Qué tonto soy, ¿no? Pero al fin soy libre. He visto a Carr antes del bombardeo. Espero que siga vivo. Voy a intentar buscarlo. Ya sabéis que Carr es el alemán que está saliendo con mi hija y ya está. Estaba. 10 de marzo de 1915. Vale. Seguimos con la misma época pero con el otro protagonista. Vale. Aquí hay como varios protagonistas. Vale. Con el amigo. Estoy camino a Bélgica donde este maldito régimen, regimiento, está estacionado. Al menos no estoy solo. He conocido a un granjero francés muy simpático llamado Emil. Que soy yo. Vale. El protagonista. No habla mucho. Pero sí he entendido bien. Su yerno es alemán. Menuda locura. No hay un solo día que no sueñe contigo. No hay un solo día que no sueñe contigo. Esto no me convence mucho. No. Ahí hay ligoteo a lo mejor. Vale. No lo entiendo muy bien lo de no... ¿Le gusto? O sea. ¿Este tío es gay y le gusto? No lo he entendido muy bien. Vale. Por cierto. Me cago en todo. Vale. Perdonad. Pero aquí, amigo mío, hay segunda parte. Genial. 12 de agosto de 1914. Hoy ha comenzado mi instrucción en el campamento militar. No puedo evitar pensar en CAV. El alemán. Que seguramente esté haciendo lo mismo en Alemania. La declaración de guerra ha causado estragos. Espero que Mari, la mujer, ¿vale? Es la hija, mejor dicho, del protagonista. Y los vecinos hayan terminado de cosechar a tiempo. Y por último tendremos el... El 3. Ah, no, no, no. Es que estoy mal. ¿No? 10 de marzo, agosto. Vale, 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 vale. Voy al contrario. O sea, yo voy rebobinando. En vez de ir para adelante, yo voy rebobinando. Bueno, ahí lo podéis leer. Y ya está. Vale, otra vez con un diario. Venga. Luego tenemos a este. Anterior a eso pasó esto. Y anterior a eso pasó esto. Que fue en el primer capítulo. Luego tenemos a la chiquilla que apenas habla. Y luego tenemos a nuestro amigo Car. Creo que se llama. 10 de marzo de 1915. O sea, que tenemos los otros diálogos. Pero vamos a leer el último, ¿no? Por fin he encontrado Emil. Justo antes de que empezase a volar los proyectiles. Espero que haya esquivado la bomba. La carta que me enseñó me alegró el corazón. Mari está bien. Y Víctor, que es el chaval, está creciendo. Eso es lo único que importa. Genial. Y aquí tenemos a la... ¿Y quién es esta entonces? Todas campanas de parís han empezado a replicar las cuatro. Ah, esta tiene que ser una vez. Voy a escribir al padre para ver qué está pasando en Bélgica. Esta tía es... Una persona me dijo que... ¿Esta quién es, señores? Esta no la conozco yo. Esta es la hija, no esta. Esta a lo mejor es otra hija ya que se parecen, ¿no? Pero bueno. Los alemanes han invadido hoy San Michel. Vale, sí, esto ya lo sabemos. Por suerte las tropas no... Pero esto es de 1914. Así que da igual, ¿no? Porque ahora estamos en 10 de marzo de 1915. Así que nada. Continuamos después de todo este alboroto. Y aquí habrá que hacer algo seguramente. Y lo más seguro es que tengamos que la caja de arriba... Pues echarla para abajo y destruir esta parte que hay aquí para así poder pasar por abajo, ¿no? Y pillar a lo mejor una cámara de gas o algo. A ver, amigo mío. Tú habías olfateado aquí algo. Pero ya parece que pasas, ¿vale? Vamos a ver, ¿podemos interactuar con esto? No. No podemos interactuar con nada aquí. Ah, pues... Vale, buen chico. Muy bien. No tengo ni idea. A lo mejor si me pongo aquí... ¿Vale? Vale, venga. Escava, escava. Vale, pues nada. Vale, aquí supongo... Si me acerco... ¿Podré taparlo o algo? No puedo taparlo con nada. Me muero. ¡Me muero! Vale, creía que podía taparlo con la cuchara o algo. No lo sé. O poner la mano ahí... Yo no lo sé. ¡Epa! Aquí tenemos lo que viene siendo... Ah, vale. Pero esto ya... ¡No, no, no! No se te ocurra. O sea, no se te ocurra que mueres al instante. Vale, nuevo diario desbloqueado. ¿Cómo que nuevo diario? Aquí me estoy cansando ya de esto. A ver. La chiquilla. 25. Ah, vale. Sí, tenemos que leer todo y ya está. Perfecto. Ahora ya sí. Vale, supongo que tenemos que tirar esto. Lo que pasa es que... Necesitamos algo. Sí, sí. Guau, guau. Y guau, guau. A ver. ¿Podemos pillar aquí algo? No. No podemos cambiar de personaje. A ver. Yo creo que no voy mal encaminado. Lo que pasa es que... A ver. A ver si terminas de excavar, perrito. Que te pones ahí a excavar. Amigo. Vale, chaval. Que tenía que haber... Tenía que excavar yo. Vale, vale, vale. Ahí vemos un objeto. Amigo. Y ahí vemos una caja. La cual... Vale, 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 vale. Pues supongo que con este bajaremos. La cosa esa, los ganchos. Para así... Amigo mío. Amigo mío. Para así... Acoplarlo. Vale, supongo que ahora tendremos que saltar aquí. ¿Puede saltar? No. ¿Cómo que no puedo saltar? Vale. ¿Se ha enganchado o no se ha enganchado? Es que creo que tengo que saltar para engancharlo. Ah, no. Ya se engancha. Vale, genial. Ahora ya puedo pasar por aquí. Genial. Genial. Pillamos esto. Muy bien. Es el primer objeto. Genial. Y ahora pues subimos. Para destruir eso. Y ahora pues lo hacemos otra vez. O sea, bajamos. Para yo poder... Subir, ¿no? O necesitamos al perro. Vale, aquí tengo problemas de identidad. Podemos subir para acá y ya terminar. ¿No? Bueno, claro. ¿Y cómo subo, compañero? ¿Cómo subo? Vale, vamos a bajarlo. Y a ver si me puedo tirar o algo. No me puedo tirar. Vale. Pues vamos a decirle al perro que suba o algo, ¿no? Sí, supongo que... O sea, que se suba. A ver, Pablo. Ahí. Otra más. Ahí está. Y ahora el perro que se suba. Genial. Supongo que ahora tendremos que bajar. Muy bien. Y ahora el perro que venga para acá al A. Pero que yo, mientras tanto, me subo. Ahí está. Muy bien, compañero. Genial. Bastante fácil. Aunque me ha costado un poquete, pero bueno. Vale. Y el perro... Oh, el perro va por otros conductos. Vale. Genial. Aquí tenemos... Oh, esta es la máquina de gas. Letal. Guay, guay, guay. Guay, guay, guay. Vale. Si le doy aquí, ¿qué hace? Vale. Este momento... Vale. Esto si lo... Si... A ver. Si hago así, lo pongo bien. Amigo. Amigo nada. Amigo nada. Vamos a probar a ver qué hace esto. Vale. Pero no hace nada, prácticamente. A no ser... Vale. Aquí, obviamente, necesitamos una vagoneta para ponerla ahí. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que utilizar esta, que creo yo que no. Correcto. Porque si quito esa, después no voy a poder subir. Vale. Por lo tanto, tiene que haber alguna vagoneta en la parte derecha. Para ello. Muy bien. Aparte, mira. Aquí está la vagoneta. Genial. Eh... Me subo. Muy bien. Me subo. ¿Por qué no? Y ahora, pues, lo hago así. Da igual. Así que, nada. Podemos decirle al perro que vaya por ahí y cambiara eso. Y... Vale, vale, vale. Esto está muy guay. O sea, esto está muy guay. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale. La dejamos aquí. Aunque hace falta otra, porque no va a llegar. ¡Oh! Me cago en Panini, no en Sumatra. ¿Por qué no llega, tío? Bueno, pues no pasa nada, vale. Aquí tenemos esto que no. Tenemos esta otra, que es el gas. ¿No? El cual mueve eso. Vale. El perro, espero que no se muera. Vamos a tenerlo que mover otra vez. Y otra vez más. Lo cual hará que vaya para allá. Vale. Aquí el perro tiene que darle a esto. Lógicamente, ¿no? Amigo, qué crack. Vale. Y ahora una vez. Vale, vale. Lo estoy pillando, ¿eh? Bastante bien. Vale. Y creo que vamos a hacer otra vez más. A ver, compañero. Otra vez. Sí, sí. Correcto. Otra vez más. Lo que estamos intentando hacer... Vale, vale. A ver, perrito. ¡Hala! Y ahora ya, pues, se arreglará todo. Ya veréis. Ya veréis. Y ahora supongo que explotará una parte o algo. ¿Lo veis? Correcto. Es que es lógico. O sea, estamos poniendo por... Ah, pero tenemos que seguir. Vale, no ha llegado a explotar. Tenemos que meter este también. O si no, no funcionará. Pero claro, aquí tenemos el problema de que no encuentro la otra caja. A no ser... No, a no ser nada. O sea... A ver, con esto puedo yo hacer esto. Pero por aquí abajo no me puedo meter ni nada, ¿no? A ver, súbete para arriba. Sube... No me puedo subir ahora para arriba. Vale. Yo lo que creo... La verdad, yo lo que creo es que necesitamos los dos, lógicamente. Por lo tanto... Eh... Lo que tenemos que hacer es subirlo. Así que eso es lo que yo creo. Supongo que el gancho se desganchará, por así decirlo. Creo yo. Eh... Venga, compañero. Ahí está. Y ahora... Ala. Muy bien. Buen chico. Supongo. Vamos. Vale, sí. Se desengancha. Claro, claro. Se desengancha. Y ahora cuidado, porque esto pesa mucho y en cuesta abajo me puede atropellar y matar. Pero yo estoy muy fuerte. Vale. Y ya está hecho. Tampoco era tan complicado, solamente que no sabía lo de que se iba a desenganchar. Genial. Pues hacemos así y ya está. Perfecto. Lo que pasa es que eso va a eso y eso no va a eso otro. Por lo tanto, esto se puede mover, ¿no? Vale, se puede mover un poquito más y... Y ya está. Perfecto. ¿No? Supuestamente estaría bien. Así que genial. Ah, no, que ya lo hemos arreglado. Ah, vale, guay. Vale, si ya lo hemos arreglado, entonces una más y punto. Y punto, pelota. Una más y ya está. ¿Lo veis? Toma ya. Vale, vale, vale. Perfecto. Uy, explota todo y se va el gas. Sí, señor. Eso sí. Si el gas ya no sale por ahí, tiene que salir por otro lado. O sea, me tengo que morir ahí dentro porque... Vale, rápido. Tengo que salir rápidamente. Estaría bien que tuviésemos un tiempo de salir porque todo el gas debería estar por aquí, ¿no? Lógicamente, pero bueno. Vamos a ir para arriba y el perro no sé cómo ha salido, pero es muy listo. Así que nada, corremos con nuestra cuchara. Yo primero, ¿vale? Bueno, el perro primero. Y, oh, que viene otra vez el globo este. No me sale el nombre. No sale el nombre del maldito artefacto del demonio. Vale, tenemos que correr a tope y tenemos que destruir esto. No, 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 no. Vale, el nota se va por arriba, así por la face. Pero yo me tengo que ir por abajo, vale. Espero que nuestro compañero esté bien. Creo que me he dejado algo, puede ser. Y el perro... Amigo mío, el perro... El perro es listo. ¡Ojo! Ojo lo que me he dejado. O sea, me he dejado ya dos objetos, ¿eh? Vale, aquí tenemos una cuerda que supongo que podremos subir. No podemos subir. No podemos subir, ¿en serio? Por la cuerda. Vale, ahí vemos un hueso. Vale, a lo mejor tenemos que bajar mal la cuerda. Vamos a probar. No, esto es para subir. A lo mejor el perro se tiene que enganchar. No tendría sentido, la verdad. Yo me tendría que enganchar aquí, pero no me engancho. Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Granada no, dice. Oh, cuidado, que a este le va a pasar algo seguro. Vale, aquí... ¡Amigo! Vale, ya lo pillo. Vamos a atar la cuerda a esto. Y esto lo le vamos a poner al perro. ¿No? Creo yo que sí. O sea, es lo lógico, ¿no? Lo enganchamos. Correcto. Y el perro ahora se podrá meter ahí. Claro, es lógico. Es muy lógico todo. Vale, y ahora el perro puede ir primero a por el hueso, que creo yo que sería lo necesario. Fijaos la viñeta. Está bastante bien. Y el perro a la B. Bueno, el hueso obviamente va a ser para palanca, supongo. Así que, bueno, pues nada. A lo mejor hay alguna cosita más. Mira, por aquí hay... ¿Y cómo lo hacemos esto? ¡Socorro! Oh, que está arriba nuestra. Vale, vale, vale. Pues nada, dame, dame, chucho. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Y ahora, ahí está nuestro compañero. ¿Qué tal, amigo? Encantado. Un placer, ¿eh? Correcto. Ahora lo que hará es eso y podremos conseguir el objeto que hay ahí, aparte de salir, supongo, ¿no? Digo yo. Este objeto, entonces, era obligatorio pillarlo, ¿no? A no ser que esté ciego. Fijaos, fijaos. ¡Uh! Corre, 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 corre. Escaba, 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 escaba. Escaba. Me cago en diez, chaval. Escaba rápido. Me cago en todo. Vale. Madre mía, ¿eh? A puntito, a puntito. Y sigue todavía el gas. El gas no sigue. Oh, esta tía es... No sé quién es, la verdad. Oh, qué épico. Chaval, qué guapada. Ana. Era un estudiante belga que vivía en París. Seguía la pista de su padre desaparecido. Vale, ahora lo entiendo. Por una vez, el destino le sonreía. Y a nosotros también, ¿eh? Nosotros en la misma dirección. Pero cerca de Bimí, un escuadrón alemán los descubrió. Oh. Oh, ¿bombardeo ahora? Tiene toda pinta. 1261 G7. Oh, puedo controlarlo. Que creía que era una... Oh. Vale, 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 vale. Sí, sí, nos bombardean. Me cago en diez. Espérate, espérate, espérate. Que hay mucho bombardeo. Vale, perfecto. Y volvemos al centro. ¿Por qué volvemos al centro? Porque es más fácil maniobrar en el centro que en la parte de un lateral, ¿no? Uh, un movimiento sexy. Eh, espérate, espérate. ¿Que nos están disparando o qué? Chaval, nos estaban disparando. Me gusta, me gusta. ¿Eh? ¿Ya está? Vale, se ha hecho de noche. Pero se ha quitado la musiquita. Me gustaba la musiquita. Quiero mi musiquita. Like si quieres la musiquita. Espero. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía, pues el lado. Eh, otra metralladora. Por la derecha. Se ha quitado la música. Yo creo que esto ha sido un bug o algo. Me cago en diez. Me cago en diez. Me cago en diez. Chaval, soy un crack, ¿eh? Vale, aquí supuestamente no me puede dar. Vale, genial. ¿Soy un crack o no soy un crack? O sea, se me está dando esto bien, ¿eh? Vale, ya vuelve la musiquita otra vez. A lo mejor cuando... Oh, chaval, que está ahí el globo este extraño. Vale, nos ponemos aquí tranquilamente. Vale. Sin ningún problema de momento. Si la musiquita estuviese más... No sé, más fuerte. O todo el rato. Sería... Menos soso todo esto. No sé si a lo mejor es un bug o algo. Vale, vale, vale. Me quedo aquí. Mierda, mierda. Chaval. Pero el sonido se escucha. ¿Veis cómo se escucha? Oh. ¿Por aquí entonces? Vale, son minas. ¿Vale? Oh, qué guapada. Y yo, el juego... El juego está a tope, ¿eh? Vale, otra mina por ahí. Y otra por aquí. Así que nada. Nos quedamos quietecitos. Teni... Ni, ni, ni. Vale, de momento no hay ningún problema. Nos quedamos en el centro. Nos quedamos en el centro. Y nos vamos hacia el lateral izquierdo. O derecho, ¿no? Depende de cómo se mire, ¿no? También. Pero bueno. Tieni, ni, ni, ni. Tiii, tu, ti. Vale, vale. Espérate que nos están disparando. Que no me he fijado bien. Vale, genial. Y nos vamos por el otro lado. Bastante larga la escenita esta, la verdad. Espero no morir y empezar desde nuevo. ¿Lo podría comprobar? No, no lo voy a comprobar, amigos. Vale. Pues nada, nos disparan ahora por la derecha. Estaría guapo que el globo saliese como fuego o algo. En plan de que nos dispara, ¿no? Tampoco es que me haya yo fijado. En serio, aquí tiene que haber un problema de sonido seguro. Me cago en diez. Me cago en diez, chaval. Flipas. Flipas ahí, ¿eh? Flipas ahí. Ojo, ojo. ¿Qué nos pasa? Vale, aquí acabamos, ¿no? Genial. Guardando parámetros. Tenemos que destruir esa bandera también. ¡Oh! ¡Ojo! Nos van a... ¿Le van a dar al compañero? No, ¿no? Vale. El compañero se larga por un lado y nosotros nos vamos por el otro. Estaba claro. O sea, es que la mirada esa... No sé si el compañero es negro. Pero es más oscuro que yo. Vale. Ahí vemos el carricoche. ¡Oh! Vale, vale. Hemos salido todos más o menos por el mismo lado. Y ahí está Anna. Pues curando. Con sus dotes medicinales. Una cara de preocupación. Vale. Me está diciendo que vaya por botiquines. Que se nos han acabado. Vale, pues nada. Tendremos que ir... ¡Ojo, ojo! Esto parece en plan sigilo. Sí. En plan sigilo porque el guardia ese está durmiendo. Por lo tanto, noche del 22 de abril de 1915. El perro, ¿qué pasa aquí? No puedo subir. No sé muy bien qué hacer. Me cago en todo. Pero, ¿dónde estaba? O sea, que me ha disparado desde otro lado. ¿O es el lado? Que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, es que... Vale, vamos a ir por el otro lado. A lo mejor hay algo. Noche de 22 de abril de tal. Y este tío se... ¡Ah, amigo! Que hay granadas. Vale, genial. Vale. Ya, es que claro. Hay granadas. Entonces... Vale. Si vamos para arriba, se va a despertar seguro. Lo velo, sabía. Sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el perro... El perro puede pillarlo. Vale, vale, vale. Genial. Venga, compañero. Vente para acá. O sea, si subo yo, me ve. Así que el perrito. Venga. Pillo esto. Gracias. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Como le gusta. Como le gusta. Vale. Y ahora vamos a ir por aquí tranquilamente. Y supongo que tiraremos esto aquí. Y explotará todo. El nota se alertará un montón. Supongo. Pero me da igual. Venga, hombre. ¿Cómo tarda, tío? Yo no soy capaz de saber cuándo es el momento de disparar. Vale. El nota pues sigue durmiendo. ¿Qué pasa aquí? Sí. El nota ahora pasa. O sea, hace un momento. Si subía... Cuidado que es malo. Pero ahora... Supongo que aquí no me podrá dar, ¿no? Tengo aquí una empalizada y demás. Vale. Perfecto. Seguimos. Esto ya lo puedo romper. Espero. ¿Eh? Toma. Malo, malo y malo. Vale. Vamos por aquí. Hemos hecho un poquito de ruido. Eh, pero a esos soldados les da igual. ¿Por aquí hay algo? No, ¿no? No parecía. Vale. Vamos por dentro de la mina otra vez. Y... Vamos a ir a la izquierda. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Me cago en 10. Hola. Hola, ¿qué haces? No sé si lo he hecho bien o no. No sé si lo he hecho bien o no. Porque no me matan. Vale, vale, vale. Lo he hecho mal. Vale, pues había que ir a la derecha. Pero estos tíos van corriendo. Y yo voy... Caminando. Lentamente. Pues tenemos que darnos un poquito más de prisa, compañero. Venga, venga, venga. El perro es listo y se va a ir por el agujerito. Pero... Ah, amigo. A lo mejor yo me puedo quedar aquí. Sí. Van a poder... Van a abrir eso. Y voy a poder seguirles. Creo. O eso dan media vuelta. Cosa que dudo, ¿no? Porque... Si no, necesitaría unos alicates. Los cuales a lo mejor el perro ha encontrado. A lo mejor ahora es cuando yo tendría que ir para el otro lado, ¿no? No, menos mal. Menos mal que no he ido. Menos mal que no he ido. O a lo mejor la he cagado, ¿eh? Ojo al dato. Vamos a ver que ha encontrado el perro. Si es que ha encontrado algo. O estaba simplemente aburrido que ha estado escarbando. Vale. Amigo. Y ahora el perro, ¿qué es lo que hace? Vale, ahora el perro está por arriba. Y los notas estos van a volver, supongo, ¿no? No tengo ni idea. La verdad, espero encontrar otra empalizada de estas. Porque como se es media vuelta. Se han dado media vuelta. Corre, corre, corre. Imagínate que no llego. Vale. Y aquí me quedo yo. Vale. ¿Ahí puedo hacer algo yo con el perro? No. Perfecto. Menos mal que no he continuado. Madre mía. ¿Cómo son los alemanes, no? Vale. De momento, mira. Podemos pillar los alicates. Así. A priori. Y ya está. No voy a pillar más nada. Podemos hacerle cosquillas al... ¿Qué le pasa a este? Vale. Que está ahí tranquilo. Está ahí observando. No podemos pasar. Uh. No podemos pasar. Uh. No podemos pasar. Vale. ¿Me atrevería a seguir? No. Aquí ya me la juego. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Aquí nadie me ve. Nadie me siente. Yo voy para presidente. Oh yeah. Venga. Vámonos. Y ahora que me den los alicatillos. Venga. Por ahí. Compañero. Una cosa rápida, por favor. Una cosita rápida. Gracias. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Nada de caricias. Nada de caricias. Venga, dale. Dale. Con brío. Pero que no te pongas a dar caricias. Verás. Van a volver. Van a volver. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Vamos a pillar. Vamos a morir todos. Todo por culpa de las caricias. Vale, vale. Creo que me da tiempo bajar de sobra. Venga. Es que no tiene tanta maña como el compañero con los alicates. Ahí está. Venga. Y los alicates al suelo. Ah, al suelo. Vale. Me da tiempo. Venga, venga, venga. Y ahora van a decir... Eh, pero baja. Pero baja. Me cago en todo. Chaval. Qué agobio. Qué agobio. Que no bajaba el tío. Vale. Creo que por aquí podemos ir. Correcto. Es lógico. Y nos encontramos con qué. Con una cacerola de esta. Lo que sea. Y lo dejamos. Es el segundo. O sea, nos teníamos que haber encontrado con algo más. Así que voy fatalmente mal encontrando objetos. Pero me da igual. A ver qué encontramos aquí. Ah, bueno. Esto es el laberinto. Está interesante esto. De trincheras y demás. Uh, interesante. Y la musiquita también está... Está bastante amena, la verdad. Vale. Aquí vemos el laberinto. Uh, jim. Que era, bueno. Era complicado, pues, no perderse, supongo. Encontrar el camino adecuado para llegar al sitio indicado, ¿no? O al que se quería. Y las trincheras, pues, muy bien. Estupendo. A ver. Cañones navalas, que es el que me falta. Vale. Los cañones navalas. Muy bien. Pues, ya está. Ya lo sabemos todo. Lo podéis leer. Bien. Genial. Nosotros pasamos por aquí. ¿Y qué pasa? Uh. Ya está empezado este turno, tío. A ver. Desde aquí no me puedes disparar, ¿no? Estoy cubierto. Vale. Está ahí alerta. Así que, cuidadito. ¿Se duerme o no se duerme? No se duerme, me parece. Sí, sí, sí. Se duerme, se duerme. Pues, si se duerme, yo paso. Se va a despertar ahora en brevas. Seguramente lo ve. Si llegue, lo sé yo. Lo sabré yo. Ah, amigo mío. Venga, vente para acá. No, no me la juego. No me la quiero jugar porque si me la juego y muero, tengo que hacer todo de nuevo. Al menos esto de las trincheritas, ¿no? Así que prefiero no jugármela, la verdad. Así que, venga. Fijaos la luna, ¿eh? La luna es bastante, bastante grandota. Pero, bueno. Están dejando aquí a los guardias alemanes bastante mal, ¿no? En plan de que se duermen y demás. Pero, bueno. ¡Oh! Vale. Me lo he imaginado que era con el perro, distraer. Venga, acaríciame, acaríciame. Vamos, acaríciame. ¡Ay! ¡Ay, qué mono es! ¡Ay, qué mono es! ¿Sí? Pues toma mono, chaval. Toma mono. ¡Ea! El casco lo tendría que tener, pero bueno. En fin, vamos para dentro. Y aquí vemos a gente aquí medio muerta. La cual creo que supongo que le sacaremos algo de información a lo mejor. Creo que sí. No, a ver qué haces, compañero. Correcto. Lo estamos ayudando, ¿no? Venga, información. ¿Dónde está nuestro amigo? O no. O no nos digan nada. No nos digan nada. En fin. Vale, aquí tenemos como una bolsa. ¡Qué raro es esto! ¡Oh! ¡Ah, no! No era una bolsa. Era esto de TNT. Vale, supongo que el perro lo primero que tendrá que... ¡No, no, 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 no! El perro a lo mejor lo que va a tener que hacer es pillar la TNT. Me lo vuelo ya. Me lo vuelo, pero tela. Ponerla en algún sitio. Vete por ahí. Pillar la TNT. Porque si además, si puede coger la TNT, es por algo, ¿no? Así que, venga. Vale, que no le estoy dando la B. Soy tonto y le estaba dando la X. Fijaos yo mi retraso. Venga. Ahora vete a la A. El conducto. Y vete. Venga. Correcto. Correcto. Muy bien. Va por ahí. Y supongo que tendremos que explotar algo. No me creo. No, sí, sí. Esto lo ponemos aquí. ¿No? ¿Y el perro dónde está, tío? ¿Qué? Pues a lo mejor me he equivocado, ¿no? Con el planteamiento. Al parecer, parece que sí. Tenemos que explotar esto, ¿vale? Lo puedo explotar yo. O lo puede explotar el perro. Pero para ello necesitamos también la dinamita. Si no tenemos la dinamita, pues chunga. Venga, 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 dale. Ahí está. Y ahora ponemos aquí dinamita, supongo. ¿No? Pero faltaría otro, como me imagino. Vale, vale. Falta otro. Pero con uno solo, supongo que ya es suficiente, ¿no? Pero bueno. ¡No! No va. No. Vale, vale, vale. Justo, chaval. Ha sido. Es que no se había. No le he dado a la A ni nada. O sea, le he dado para arriba. Simplemente. Y no creía que se iba a subir. Pero se ha subido. Vale, supongo que ahora lo podemos explotar, ¿no? Con uno basta, tío. Me cago en Panini. Pues al final, el perro va a tener que pasar por el túnel para pillar otro explosivo seguramente. Y el perro no sé muy bien qué es lo que tiene que hacer porque... Vale, me cago en todo. Como sea, por aquí me voy a cagar en Panini. Chaval, estoy a Mamonation. A Mamonation. O sea, me he recorrido todo el sitio y no he ido por la derecha. Es que soy tonto, soy tonto. Vale, ahí pilla ya. Estaba claro que el perro era para eso. Aquí tenemos algo. Ahí está. Vamos a pillarlo. Ya, ya, relájate. Algo es algo, por lo menos. Madre mía. A lo mejor habré hecho un corte. No lo sé. Pero bueno. Venga, vámonos por aquí. Y ahora ya dame... Que me cago en Panini, en su madre y en todo, ¿eh? Chaval, qué tontería que tengo algunas veces, ¿eh? Bueno, pues nada. Esperando al chucho que viene ya para acá. Genial. Y buen chico. El tonto he sido yo. O sea, el perro es más listo que el hambre, ¿no? Así que nada. Vámonos para allá. Vamos a colocar ya, por fin, el último. No sé si el perro lo podría colocar, la verdad. Ahí me entran ya... Me entran mis dudas. Pero bueno, ya da igual. En fin. Ese tío está despierto de momento. No le podemos dar el objeto. Así que nada. Vamos a tener que ir y volver. Venga, vámonos para allá. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no. Genial. Y ponemos aquí la dinamita. Por fin. Ahí está. Ya está colocada. Ahí me pone segunda pista. Cuidado, que no me quiero aproximar mucho. No vaya a ser que me suba sin quererlo. Y se va a dormir en 3, 2, 1. Ya, vale. Perfecto. Si es que soy mago también. Soy hipnotizador. Diga la cuenta de 3. Este duerme. ¡Eh, eh, eh! Que se ha despertado más rápido, ¿no? A ver, el perrito va a venir. Porque si no, lo estallo, ¿eh? No, hombre, no. Que se acaba el juego. Vale. Venga. Una, dos y... Tres. ¡Bum, bum! Genial. Vale. Ese humo hace que no puedan verme. Lo cual está muy bien pensado. Así que genial. Ya podemos acceder a la nueva zona. Y supongo que dejarlo por aquí. Después de mi subnormalidad que he tenido anteriormente. Vale. Supongo que ya terminará por aquí. No sé. Vale. A la derecha tenemos aquí, pues, lo que viene siendo una manivela. Para traer algo, correcto. Una carretilla. Y cubrirnos a medida que nosotros vamos avanzando. Algo bastante lógico, ya que el guardia este, pues, no está dormido. La verdad, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Está bastante bien. Fijaos, fijaos. Vale. Digo, ostras, a lo mejor no es así, porque se ha quedado quieto. Digo, a lo mejor no es así. El nota estará flipando el de la torre. O sea, estaría bien que se pusiera a flipar o algo. Y a mirar con anteojos. Eso, la verdad, es que estaría bastante gracioso en el juego, ¿eh? Pero bueno. Seguimos por delante. Y ya está. Sí, señor. Lo ve, esto es muy fácil. Podemos excavar por aquí. O eso me da a mí la sensación. Ahí está. Vamos a excavar. Supongo que habrá... No. No tengo mucha gana de excavar ahora, ¿eh? Porque ahí hay un guardia. Vale, ahora sí, ahora sí. Vale. Venga, pilla. Pilla, he dicho. Pilla, me cago en todo. Amigo, vale, 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 vale. ¿No? Vamos a ver cómo me cargo al señor este. Vale, no me lo podré cargar, supongo. Vamos. Vale, corre, 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 corre. No, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha desaparecido. Genial. Vale, podemos ir por aquí, pero necesitamos una llave. La llave la cual está ahí, pero el perro no está aquí. Así que tendremos que ir a la zona de la derecha. Supongo. Para así poder. Vale, ahora, 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 ahora es el momento. Es joda. Fon. Venga, date la vuelta. Ahí está. Y ahora el perro. Necesitamos una palanca también. Madre mía, cuántas cosas. Venga, el perro así a priori a la cesta. Bien. Palanquita. Hay palanquita por aquí o un hueso o algo. Este tío va a pillar. Este tío va a pillar. Este tío se va a dar la vuelta. ¿O no? Vale. No se da vuelta o por lo menos está tardando mucho. Así que voy a entrar por aquí. Y vamos a ver qué es lo que hay. A lo mejor salgo por la otra puerta, ¿no? Vale. Vale. Tenemos aquí una cosa a la izquierda que creo que no va a ser. Vale. ¿Aquí es para el perro o cómo? Tengo una idea. No podemos subir por aquí. Ah, podemos moverlo. Genial, 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 genial. Vale. Supongo. Ya, ya, ya. Ahora podemos subir por arriba. No podemos subir por arriba. Sí, podemos subir por arriba. Sí, podemos subir por arriba. Además, por la derecha parece que no se puede ir. Así que tiene que ser obligatoriamente por aquí. Pillamos la botella para distraer al compañero de la derecha anteriormente. Y aquí, pues, no tenemos nada. Así que, venga, vámonos para allá. Espero no fallar con la botella y cagarla y matar al nota. Matarlo no, dejarlo inconsciente. Yo no mato a gente. Yo lo dejo inconsciente. Vale, vamos por aquí tranquilamente, tranquilamente. Seguimos por aquí. Pero eso sí, tampoco sigo teniendo... O sea, no tengo la... Ah, claro, vale. Porque la... Vale, vale, vale. Nada. No he dicho nada porque la palanca tiene que estar en esa puerta. Cuando pille la palanca podré bajar al perro, pilla. Y cuando baje al perro podré conseguir la llave que nos hace falta para entrar al cuarto. Aquí tenemos algo, una radio o algo. O no. No sé lo que es eso. No sé lo que es. Pero bueno. Aquí tenemos más cositas. Esta es la palanquita. Y ya está. Genial. Pues eso. Tenemos que poner la palanca. Bajar al perro. El soldado este parece que tiene la cabeza dentro de la tierra. Un plan topo. Y ahora, cuando bajemos al perro. Pues ya podemos por fin llevar al perro hacia un agujerito que hay. Y así. Y así. Bájate, amigo mío. Sígueme. Ahí está. Sí, señor. Y a ver este si se da la vuelta. Ahí está. Ahí está. Date la vuelta otra vez. Tres, dos, uno. Ya. He hecho ya. Vale. Gracias. Que si no le grito fuerte no se entera. Es que tiene mal de oído. En fin. Ahora el perro ya por fin podrá pillar la llave. La ansiada llave. Vea por la llave, compañero. He esperado a que el guardia se dé un poco la vueltecilla. Y vente para acá rápidamente. Ahí hay algo en A. Así que lo que voy a hacer es pillar la llave. Y mandarlo. A ver si me deja. Y mandarlo a la A. Para conseguir el objeto ese. Tan preciado. Tan preciado no. En verdad me da igual el objeto. El no pasa del perro. Vale, unos peniques. Genial. Me ha faltado dos objetos. El primero y el cuarto. Así que nada. Abrimos. Por fin. Y ya podemos llegar al botiquín. Sí, señor. Vale, aquí tenemos un... Como un lavabo, ¿no? Que no podemos pasar, parece. Espérate. Vamos a comprobarlo de nuevo. Vale, no, no. Es impenetrable. Vale, pues nada. Podemos pasar por aquí. Aquí sí. Y... Y... Ahora... Esto se podrá bajar o algo. Vale, nos falta algo, supongo, ¿no? Vale, pues nada. Tenemos que entrar aquí. Vamos a visitar todos los cuarteles, ¿eh? O sea, somos... No sé. Vale, aquí tenemos una palanca. La cual voy a tirar. El perro pasa para el lado. Ah, a lo mejor tenemos que poner al perro. No creo. Porque no... No tiene pinta para nada. Así que tendremos que pasar algo. Amigo, vale. Pues nada. Tendremos que llevar esto hacia la izquierda, supongo, para así. Supongo que será hacia la izquierda, ¿no? A ver ahí. Es que no lo veo. Es el problema, que no lo veo. Vale, no, no, no. Más hacia la izquierda, ¿no? Supongo que será más a la izquierda para poder, con ese gancho, tirar de la manivela, ¿no? Creo. Que es algo extraño, ¿no? Que pueda tirar de la manivela, la verdad. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? No, no. No, vale. Me había aparecido. ¿Y ahora qué? A ver. Perfecto, lo pilla. Ahí está. Ahí está. Y ya tengo la manivela. Supongo que ya podré traerlo para acá. Ahí está. Correcto. Y ya que hemos tirado la manivela, la llevamos para acá. Todo lo cercano que pueda estar, que creo que es aquí, pero por si acaso voy a seguir. Ahí está. No, un poquito más. No, más no se puede. Así que nada, pues lo soltamos y que el perro la coja. No pasa nada. ¿Vale? ¿El perro no es capaz de cogerla o qué? Me cago en panini. Bueno, pues nada. Tendremos que agarrarla nosotros saliendo de aquí. Y yendo por el otro lado, porque otra cosa hay. Pero por aquí no se puede ir. ¿Entonces por dónde, tío? A ver, ¿podemos pasar o algo? Ah, amigo mío. Ya decía yo, ya decía yo. Vale, pasamos por aquí. El perro bajará. Le dará la palanca. Bajará el artelogio del demonio. Y yo, pues lo conseguiré por fin. Me cago en panini, chaval. Ah, señor. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Por lo menos tampoco hemos hecho mucho viaje. Podría haber sido más largo, pero lo hemos hecho lo más corto posible. Así que genial. Ya tenemos la manivela. Y con ella, pues podremos por fin bajar el puente, la puerta, lo que sea eso, ¿no? Así, o por lo menos accionarlo y así bajarlo y poder salir de este lugar. Genial. Y genial. Vale, para el otro lado, que estaba girando para el lado contrario. Y no me dejaba. Y una vez hecho esto, pues creo que ya podremos salir y finalizar aquí el capítulo. Que madre mía, si ha sido largo. La próxima vez lo voy a tener que dejar un poco antes. Porque ha sido largo, largo, ¿eh? O sea, esta parte ha sido larga. Así que bueno. Pues... No sé si por aquí enfrente tendremos más cosas. No, no, vale. Digo, a lo mejor hay algo. Vale, subimos. Y aquí ya, pues, finalizaremos, supongo, ¿no? Espero que sí, la verdad. Vamos a ver. ¿O no? Ahora tenemos que volver. ¡Oh! No me digas que vamos a volver. Que vamos a destruir cosas y demás. O sea, aquí somos los grandes, ¿eh? A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? No, no, no. Me he equivocado. Es que le daba por miedo. Vale. Apuntamos. Bueno, ahí tenemos una tienda. La cual no sé si habrá que darle o no. Así a priori me voy a cargar yo este. Que me ha estado molestando tanto. Mira, 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 mira. ¡Uh! Ah, mira, lo controlo y todo. ¡Qué guay! Mira, saluda. ¡Bum! Vale. Y luego, pues, me pondré a disparar también en la aeronave esa rara. ¡Oh! Que se escapan. Pero ahí estaba el chaval también, ¿no? Mira, ahí está. Vale. Vale, se escapan. Tenía que haber disparado primero a... Pero Emil había conseguido encontrar medicinas para Freddy. Pronto se pusieron en marcha de nuevo. Madre mía, vaya aventura, ¿eh? Vaya aventura tan épica. Flipante. El viaje les llevaría hasta Reims, donde por fin dieron con el rastro del escurridizo varón y su Zeppelin. Su maldito Zeppelin que no me sabe nunca el nombre. Bueno, pues, espero que os haya gustado. Porque creo que lo voy a tener que dejar aquí. Ya veremos esta cinemática, pues, en el siguiente capítulo. Más que nada porque siempre me las tengo que tragar. Cuando vuelvo a empezar. ¡Oh! Ahora somos el compañero este. Vale, pues no. Lo vamos a dejar aquí ya en el siguiente capítulo. Pues empezaremos desde aquí. Cuidado, cuidado. Pero vete. Ahí está. Venga, hombre, chaval. A punto muere, ¿eh? ¿Eh? ¿Y esa tumba? Ah, vale. Que ha caído de un cementerio o algo. Flipante. Vaya suerte que tengo. Ahora ya no puedo salir. En fin. Espero que os haya gustado esta épica aventura de este capítulo. Que, madre mía, si ha sido largo. ¿Eh? Así que nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós.